El Equeleto reventó bocina La Champion League reventó bocina Pandillero reventó bocina Pandena reventó bocina Estoy haciendo dinero reventó bocina No turno con lleno reventó bocina El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Reventó bocina Samuel reventó bocina Señor oficial reventó bocina Colacele, 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 colacele Barney, Barney, reventó bocina El Loco 1029 regresó otra vez Después dieron al monto y regresó otra vez Querían ver de meneí por la acera de pie Que no llamen policía ni gobierno otra vez El 1029 regresó otra vez Donde Ruguay regresó otra vez Querían ver de meneí por la acera de pie Que no llamen policía ni gobierno otra vez Solamente yo quiero recordarle Quien es el man que activa todas las guiades El man que se prende, se prende, se prende Que se prende todos los bailes Y los chacales tiran fuego artificiales Dime a quién la factura hay que pasale Aquí artista, artista o DJ o chacales En la calle tenemos que darle De armamento tengo mil sucursales Dime a dónde tengo que mandarle Pueden venir con 50 ninguno me asusta Derido lleno todos los hospitales A mí no me acusen que yo los iré El 1029 regresó otra vez Despertaron al mostro y regresó otra vez Querían ver de meneí por la acera de pie Que no llamen policía ni gobierno otra vez El 1029 regresó otra vez Donde Ruguay regresó otra vez Querían ver de meneí por la acera de pie Que no llamen policía ni gobierno otra vez El esqueleto reventó bocina La Champions League Reventó bocina Vandillero Reventó bocina Pantene Reventó bocina Voy haciendo dinero Reventó bocina Nocturno con lleno Reventó bocina El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Reventó bocina Chábor, reventó bocina Señor oficial Reventó bocina Cola se le cola, se le cola, se le cola, se le Barney, Barney, reventó bocina El lobo 10-29 regreso otra vez, despejaron al monte y regreso otra vez Querían ver demencia y bolasera de pie, que no llamen policía ni gobierno otra vez El 10-29 regreso otra vez, donde Ruguay regrese otra vez Querían ver demencia y bolasera de pie, que no llamen policía ni gobierno otra vez Gracias por ver el video